¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos una semana más a las pantallas de Radio Televisión Marbella. Bienvenidos a la tertulia, en una jornada la de hoy en la que en una semana como esta en la que estamos con la festividad del Día de Todos los Santos, muy cerquita alrededor nuestra. Hemos querido preguntarnos por una cuestión que en ocasiones es tabú y en la que en ocasiones no reparamos. ¿Cómo es nuestra relación con la muerte desde el punto de vista psicológico e incluso desde el punto de vista económico? Porque hay muchas veces que encontramos a un montón de negocios y de cuestiones de nuestro día a día que están relacionadas con ello y en las que no reparamos. Bueno, pues de eso queremos hablar en el día de hoy, de nuestra relación con la muerte. Sigue siendo un elemento tabú, al fin y al cabo es algo que obviamente no sucede a todos y con lo que en vida convivimos. Lo vemos habitualmente en familiares, en amigos, etcétera, etcétera. Bueno, pues vamos a saber cómo lo digerimos y cómo estamos. Les voy a presentar a nuestros primeros invitados en esta tertulia en el día de hoy. Está con nosotros Yolanda Verdugo, que es la presidenta de la Asociación Alelí. Es una asociación que, entre otras cosas, presta un servicio de ayuda en el duelo. Hola, Yolanda, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Roberto, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos. Está con nosotros también José Andrades, que es el responsable de cementerios en el Ayuntamiento de Marbella. Hola, José, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Muchísimas gracias por acompañarnos también. Y con nosotros está también Teo Díaz, que es, bueno, dirán ustedes, ¿por qué un seguro? Bueno, Teo es el gerente, es el gerente de MAFRE en Marbella. ¿Es correcto, Teo? Qué duda. No es gerente, soy una parte de la población en Elviria, donde tengo una oficina delegada para todo el que lo necesite, no solo de cesos, sino para cualquier tipo de seguro. Efectivamente, decía yo, ¿por qué seguros? Bueno, pues hoy vamos a hablar específicamente del de cesos, pero también incluso de su relación con el resto de seguros y de cómo es algo en lo que, como decía al principio, en muchas ocasiones ni siquiera contamos y es especialmente importante. La primera pregunta en esta tertulia en el día de hoy va a ser una pregunta genérica para los tres y es, cada uno desde su punto de vista, que ya pueden comprobar que es muy diferente el uno del otro, ¿cómo creéis que es nuestra relación con la muerte? ¿Estamos preparados para ella? ¿Nos llevamos bien con ella? Yolanda, empiezo por ti. No, no. Y veo que el no es rotundo además. Sí, sí, totalmente. No, nosotros llevamos con la asociación desde el 2015. Todo el mundo piensa que le va a tocar al vecino, pero la muerte nos golpea a todos. Uno antes, otro después, pero nos golpea a todos. Desde el más pequeñito, desde que nace, hasta, bueno, pues hasta que una cierta edad. Pero no, no queremos hablar de ella, vivimos ajenas a ella y a espaldar a ella. Nosotros para buscar el recurso económico con la asociación nos cuesta muchísimo trabajo. Cualquier asociación o cualquier fundación que se dedica a otro cometido, otro tipo de patología, no tienen problemas, ¿no? A nosotros nos cuesta mucho hablar de la muerte y dar esa intervención. Es verdad que a lo largo de la vida de Alelí hay muchas personas que se han beneficiado del apoyo psicológico, pero queda mucho todavía que recorrer. Sí, y nosotros lo que hacemos también para hablar de la muerte y normalizarla es, hacemos discafés, hacemos una vez, intentamos hacerlo cada mes y tal, y hablamos, siempre invitamos a alguien. La última que hemos hecho ha sido a una periodista, porque creo que desde los medios se debe hablar más. En este caso sí que era por el tema del suicidio, hablar de ellos, que antiguamente los medios no querían hablar de ellos porque decían que era como un efecto contagio, que podía haber más, pero se han dado cuenta de que no, de que hay que hablar, pero desde el respeto. Hay que contar, hay que contabilizar y hay que hablar de ellos. Ahora te voy a pedir que me cuentes un poquito más sobre los servicios que ofrecéis. Antes, José, desde tu punto de vista, como responsable de cementerios, alguien que lidia a diario con cuestiones relacionadas con los cementerios, ¿cómo ve a la gente, a los usuarios de los cementerios? ¿Ves que nuestra relación con la muerte está normalizada o queda mucho por hacer? No, la palabra, Roberto, sería, lo ignoramos bastante. Miramos para otro lado. Efectivamente, aunque a nosotros nos llega lo que es el destino final ya, lo que es la cremación o la inhumación. Pero al intervenir, pues, varios factores, compañías de seguro, después la funeraria, el tanatorio como último paso, hay un poco de desconocimiento por parte de los usuarios, de a qué se tiene, en cada momento, quién es responsable de su situación, ¿no? Desde la muerte, desde el exceso, en hospital o en domicilio, hasta el enterramiento, la inhumación o la cremación. Teo, yo deduzco que desde tu punto de vista vas a estar más o menos de acuerdo, ¿no? No lo preparamos mucho. No, no lo preparamos. Como bien decía Yolanda, es un tema un poco desconocido, lo que es el trámite en sí, de cómo funciona o cuáles son los procedimientos. Y totalmente el que va a fallecer el de al lado, el vecino, el primo, pero a mí no me va a tocar, ¿no? O a mí o a un familiar directo. Y es un tema que efectivamente no gusta, no gusta. Tampoco me gusta a mí, pero... Obviamente no le gusta a nadie. Pero es un tema que hay que tratar y que si está claro que si algo nos va a ocurrir a todos sí o sí, ¿no? De siempre dicho y conocido, es que todos vamos a fallecer. Entonces, es bueno en la medida de lo posible siempre, ya no solo por lo económico, sino tenerlo más o menos planteado o ya casi todo listo, ¿no? Para el día que ocurra, que obviamente no es agradable. A ver, vamos a entrar con cada uno de las aristas que tenemos en esta mesa. Yolanda, en el caso de vuestro servicio, háblanos un poquito de él, cómo es esa ayuda al duelo, quién os llama habitualmente, ponos un ejemplo y qué es lo que le ofrecéis. Pues nosotros funcionamos de la siguiente manera. Tenemos hecho un convenio con Parsemasa, en este caso, que es Málaga. La esencia de Aleli es llevar los grupos de terapia. Funciona muy bien. Compartir en un grupo donde todas las personas están pasando por ese proceso es muy importante. También tenemos la atención individualizada. Personas que a lo mejor no están para grupo, evidentemente, porque, bueno, pues hay una psicóloga que te valora y dice, pues sí, pues no, necesitas más terapia individual y tal. Entonces, ellos se quedan o en un sitio, en otro. Después también evitamos el aislamiento social, porque muchas veces la soledad, a veces, cuando te pillas en la muerte de tu ser querido, en una edad ya un poquito avanzada, tiendes a quedarte en casa, a no salir, a reprimir y demás. Y en los pueblos se da todavía mucho más. Los pueblos más adentro, ¿no? No de la costa, pero sí que más la parte de dentro. Tienden a... El que dirán todavía existe. El que dirán es horroroso y sigue totalmente de luto, la señora y demás. Entonces, intentamos evitar ese aislamiento y el sentimiento de culpa, porque muera como muera, muchas veces la culpa te golpea y te maltrata psicológicamente. Entonces, también evitamos. Realmente lo que Alelía hace es prevenir el duelo patológico y trabajamos la posvención del suicidio. O sea que trabajamos con los supervivientes del suicidio. Dice, bueno, supervivientes, ¿a qué llamamos, no? Pues son personas que su ser querido se ha suicidado y trabajamos con ellos para que no repitan la conducta. Y se trabaja mucho el sentimiento de la culpa, porque no me he dado cuenta, sobre todo en padres que han perdido a sus hijos. Eso es una constante. Entonces, trabajamos mucho con ellos. Y de hecho, el 19 de noviembre es el día del superviviente por suicidio. Y se va a hacer, bueno, pues intentamos visibilizar. Al principio éramos tres, ¿eh? Ya el grupo, cada vez la gente le está perdiendo un poco el respeto a decir, pues sí, mi ser querido ha sido muerte por suicidio. Pues están tirando de ahí que es importante también que den un paso al frente y diga, sí, también el mío, ¿no? Eso es súper importante. ¿Cómo se hace un buen luto y por qué es importante? ¿Qué consecuencias puede tener no hacerlo correctamente, por así decirlo? Hay personas que se refugian en el trabajo. Yo tengo a un señor con 60 y tanto años, ya metió en 70, que murió su mujer y él tendría unos 30 años. Y me decía, no he hecho el duelo de mi mujer y ahora estoy pagando las consecuencias. Y te llama la atención. Me llama muchísimo la atención porque... ¿Tienes tu culpa? Sí, porque era, no le he hecho el duelo, me he ido a trabajar, he vivido en una vida, me he metido en esa espiral y he olvidado, ¿no? Y tú dices, tú tienes que hacer tu duelo, que te cueste un mes, dos, tres, cuatro, da igual, pero tú haz tu duelo, échale en medio, es bueno llorar, es bueno compartir. Lo que pasa que es verdad también que al hombre se le ha criado con el no llores, tú eres un machote, entonces no te han dejado expresar realmente tus sentimientos. Y eso es una realidad en el hombre. Y en nuestra asociación El Perfil es más la mujer que pide la ayuda que el hombre. El hombre. Sí, pero hay una cosa que está cambiando también, nuestra sociedad está cambiando. El hombre también lo pide porque también ha perdido a su hijo y también le duele. Y le duele y lo pide y vienen a veces los dos. Y vienen juntos de la mano y decir, ayudadme por favor. José, tú eres el responsable de los cementerios municipales. ¿Sabemos cómo funcionan los cementerios municipales? ¿Dónde están? ¿Los que hay? ¿Qué es lo que tenemos? Sí, vamos, básicamente la ciudadanía y los usuarios lo conocen porque por desgracia casi todos tenemos algún familiar. Hemos ido alguna vez, ¿no? Casi todos, ¿no? En algún momento, sí. En algún momento, si no, amigo. Hombre, el funcionamiento, por obviamente dicho, pues puede que, como te digo, es un poco de... Está un poco... Sí, las visitas tienen sus horarios, etcétera, etcétera. Pero te voy a poner algunos ejemplos prácticos, algunos casos prácticos. Por ejemplo, si yo fallezco y de repente quiero ser enterrado al lado de algún familiar, algún amigo, ¿esto se puede hacer? Pues mira, actualmente hay más posibilidades que antes, por la tendencia a las incineraciones que hay. Ante los cementerios, vamos, yo llevo en concreto 27 años en este tema y, por ejemplo, en el cementerio San Bernabé, que es de finales del siglo XIX, pues no hay sitio. Ahora te van cediendo unidades de enterramiento y como esto, pues siempre, y para eso estamos, para cualquier ciudadano, tenemos las oficinas en los propios cementerios. Y, mire, pues ha fallecido mi padre y hace poco mi hermano, que si era al lado tal, pues se intenta, en la medida de lo posible, pues sí, en la medida de lo posible, a veces pues no es imposible. ¿Quiero reservar una tumba, un panteón? ¿Esto es posible? ¿Cómo se puede hacer? Cada vez menos, por el tema de la tendencia que actualmente, para que te hagas una idea, Roberto, aquí hay cuatro, tres incineraciones y pico al día, y hay 1,10 enterramiento y inhumaciones. Y la tendencia es a cada vez más cremaciones y cada vez menos entierros, ¿verdad? Y el compañero lo sabrá, por el tema de la... Antes todavía, antes preguntaba, oiga, ¿y me podrían incinerar y no enterrar, no? Antes ocurre lo contrario. Efectivamente, cada vez menos. Igual que el tema de velatorios, pues gradualmente se tiende a, como comentábamos antes, fuera de cámara, a un horario de tanatorio. Se cierra de noche o de madrugada y se vuelve a familia. La mañana siguiente. Eso cada vez también ocurre más. ¿Y cómo se decide en qué cementerio me entierran, si yo no he dicho nada? La funeraria, pues la familia, la funeraria pone en funcionamiento, la compañía manda la orden a la funeraria correspondiente, ¿no es así, Leo? Pregunta a la familia, oye, ¿usted dónde quiere? ¿Qué quiere, inhumación o cremación? Pues decidimos de inhumarlo con mi padre, que está, este señor, en San Bernabéz. Entonces lo tienen claro. O una unidad nueva de enterramiento en uno de los tres cementerios. Por supuesto, San Pedro tiene el suyo. Y aquí, pues, está el de Virgen del Carmen, que se hizo, antes de hacer una remodelación, el antiguo, pues se optó por hacer aquel en el año 88. Y actualmente, pues, prácticamente se llegaron a ocupar al 100%. Lo último de la primera tanda. ¿Es caro estar enterrado? ¿No digo ya todo el proceso que rodea? No, una vez enterrado. Me da ruido. Es una pregunta un poquito impertinente. No, no es caro. No conozco a nadie que se haya quejado del precio. El mantenimiento, el mantenimiento, hay una tasa de mantenimiento que es simbólica, estamos hablando de 14 euros al año. Y después, pues, está el tema de las concesiones. En función de la concesión que elija en la primera, en la inhumación, pues va sucesivamente renovando. Por periodo, es un poco a la carta, ¿no? Tiene desde 5 tenemos hasta 25 años. O Panteones y Tumba, que está en 50 años. Teo, voy contigo un ratito. Tenemos más o menos seguros de decesos. ¿Vamos a más? ¿Vamos a menos? Bueno, hay veces, en mi caso, después casi de 20 años, hombre, es algo que suele ir por rachas, ¿no? Pero sí es cierto que creo personalmente que algo menos. Porque lo que eran antes otras generaciones, la de nuestros padres o abuelos, que como sabe todo el mundo, y sobre todo en el sur, como hemos comentado antes, era, venga, me hagan mi seguro de deceso, el mío y el de mis niños, que incluso, como decíamos antes también, voy a meter a mi hijo con 12 años de deceso, se muere, y parece que, como decía Yolanda antes, la culpa es mía. Si no lo hubiera metido en el seguro de deceso, seguro que al niño no le pasa nada, ¿no? Entonces, es algo que no gusta. Pero que sí se hace, sobre todo, yo creo personalmente, que claramente y obviamente, a medida que nos vamos haciendo mayores, todos, hombres, mujeres, es algo que tienes más en tu mente, ¿no? Entonces, hombre, pues obviamente, tu hijo o el mío, bueno, el que tenga hijos o sobrinos, pues con 18 o 20 años, no te lo vas a plantear. Porque lo más normal, si ocurriese algo, es por un accidente, no por una enfermedad. Entonces, es algo que en esa edad yo entiendo que no. Efectivamente, cuando tú ya tienes una familia, tienes un trabajo estable, ya tienes una edad, pues empiezas a planificar muchas cosas, no solo esas, ¿no? El dejarle preparado a tus hijos una casa, un negocio. Y una de las cosas, obviamente, es cuando uno fallece, ¿no? Creo que también el gran desconocimiento, como insisto, comentábamos antes, que también me ocurre en el día a día, es, ¿seguro de exceso de muerte? Bueno, pero ¿eso es seguro de vida? No. Ahí voy yo. ¿Qué es un seguro de decesos? ¿Qué servicios se incluye? ¿Y cómo es su relación con ese seguro de vida? Si es que la tiene, ¿tiene alguna? Bueno, no. Realmente no, son productos diferentes. No, son productos diferentes. El seguro de decesos, para que nos entendamos, vamos a cubrirlo siempre. No hay esa tesitura de, tengo una humedad, ¿me lo cubrirá o no me lo cubrirá? No, aquí vamos a cubrirlo siempre, sea por un accidente o por un fallecimiento. Y entonces, en ese aspecto, todo el mundo tiene calma. Ahora, después, bueno, puede ocurrir que, pues se me ha ido, un poquillo, puede ocurrir que después no se entienda, o como tú bien decías, el seguro de vida. No, el seguro de vida no es lo mismo. Hay, aparte, dos, digamos, dos coberturas principales. Fallecimiento por cualquier causa, o sea, pues un accidente de moto, fallezco, se me paga la cantidad que uno haya contratado. Y tengo un accidente, o también, vamos a decir, de moto o de coche, y pues me quedo discapacitado, o según baremo, un brazo. Pues esa cantidad, se paga esa cantidad. Ese es el seguro de vida. Fallecimiento por cualquier causa, y una invalidez que puede ser absoluta o permanente. Una duda, ¿y cubre en lo natural? ¿El qué, perdón? ¿El fallecimiento no es natural? ¿Suicidio? Después de un año, sí. Que tú tengas la póliza, un año. Sí. O sea, no vale hacérmelo, el seguro de vida, no vale, me lo hago hoy, y con perdón me tiro por el puente. No, eso no vale. ¿Vale? Eso no vale. Es importante ese matiz. A partir del año, sí. Pero voy a volver al seguro de decesos, porque estábamos con ese seguro. Y hablar de los servicios que incluye. ¿Qué servicios incluye? Porque yo creo que ni siquiera sabemos exactamente todas las posibilidades que incluye. Y como tú bien dices, efectivamente, la mayoría, creo yo, y hay un desconocimiento que ahora vamos a hablar ahora mismo, obviamente, fallezco. ¿Qué ocurre? Llamo al seguro. ¿De qué se encarga? Pues obviamente del sepelio, vamos a decir, de las flores, de elegir el céretro, ¿vale? La misa, la incineración, como bien decías, todos esos servicios, ¿no? Obviamente es eso, ya está. O sea, no hay como en el seguro de vida una indemnización porque yo fallezco. Pero sí hay un gran desconocimiento, porque me pasa a mí a diario, es que la gente o todo el mundo piensa que es esto y se acaba. No, pues aparte de eso, se da un certificado de función que se encarga la compañía de facilitar. De unas gestorías, obviamente, ¿vale? Incluso hay veces que pensiones de viuda edad, en las cuales fallece uno de los cónyuges, y yo estaba en divorcio, obviamente si están casados o no divorciados, pues yo tenía una pensión de viuda edad, o todavía estoy trabajando, fallece mi cónyuge, y la pensión que estaba percibiendo mi cónyuge, la percibo yo. Todo ese trámite, ese papeleo, está incluido como servicio dentro del seguro de decesos. ¿Qué tiene esto que ver con el seguro de decesos? Pues también es algo que ocurre. Incluso comentabas antes, que también incluso transporte en un determinado momento. Transporte a lo mejor no familiar en un taxi, porque tiene que ir de un pueblo a la ciudad, a la ciudad al pueblo, ayuda psicológica también, como hace Alelín. Yo me he encontrado que dice, sí, sí, mi compañero, pero me da tres sesiones. No, claro, es una cosa, es un servicio, claro, no estamos especializados en eso, ¿no? Es un añadido. Es una ayuda más para el momento, entiendo, que a veces es suficiente y que en otras ocasiones, por lo que me comentas, pues no es suficiente, que hay que complementar, ¿no? No es suficiente, te lo digo. Como tú bien dices, hay gente que necesitará mucho, hay gente que poco... Hombre, depende cómo ha sido el fallecimiento, si es traumático, aún ha sido traumático, si es violento, si es un asesinato... Es un asesinato, es que son muchas las variantes. Eres tú la especialista. Pero es verdad que me ha llegado alguna persona, de otras aseguradoras, que dice, es que me he dando y aquí estoy, y me ha pedido dinero. Digo, claro, pues como todo, tampoco va a ser eterno. Claro, claro. Es un añadido. Igual que el catering, que también creo que dais un servicio de catering en el que contrate. También, así está bien. Si es que me lo he encontrado también. No es un agua, sino un agua, un... Bueno, el que se es consciente también del momento, ¿no? No, pero bueno, el catering, oye, pues el catering era un poco, sino un agua, una tostadilla, un bollito, una cosa de algo. Sí, sí, que también es importante, sí. No, pero hay mucho desconocimiento... Son muchos detallitos que al final hacen un paquete, ¿no? Efectivamente, que ese es el seguro. Yolanda, en vuestro caso, te quería preguntar por qué consejos dais vosotros para vivir el duelo. A alguien que no quiera recurrir a vosotros o que no quiera recurrir a ayuda psicológica, aunque puede que lo necesite, ¿qué le diríais para llevar lo mejor posible el duelo? Pues es que si ya, por si tú no tienes la iniciativa de decir necesito ayuda y no reconoces que necesitas esa ayuda, pero tú día a día, con todo el mundo rozas, con todo el mundo estás de mal, sueltas borderías, tú ya estás teniendo un problema y estás viendo que no estás bien. ¿Qué es lo que hacen algunas personas? Dice, pues a mí me sienta bien ir al cementerio a visitar la tumba. Yo conozco a personas que les sienta bien, antes de ir a trabajar, visitar a su mujer o a su ser querido en el cementerio, los visita, va todos los días y tú dices, jolín, todos los días. Dice, sí, a mí me sienta bien. Quizás a ti no, pero a mí sí. Y lo que a ti te sienta bien, a lo mejor, claro, son... Claro, las herramientas que tenemos cada uno para afrontar el duelo son infinitas. En lo que quizás, incluso en la misma persona que haya vivido dos duelos traumáticos, le pueden servir esas herramientas diferentes. Muy particulares. Mira, yo conozco gente, en San Pedro mismo, te pongo un ejemplo, que iban dos y tres veces al día. El tema de esto de hijos, fallecidos, te hablo de la época de los 80, el tema de la droga, las madres, tal. Y otras, que era el caso contrario, como hablábamos hace un segundo, que no pisaba en el cementerio. Se le volvía a vivir todo de nuevo. Lo que muestra que hay diferentes tipos de duelos. Por eso te digo que son varias recetas de duelos. Es las personas como la afronte. Y en qué momento te pide de tu vida. Y cómo, y por qué, y de qué manera, y de qué forma. José, hemos hablado un momentito también de las cremaciones y de cómo están a lanzas. Este es un servicio que se ofrece también en Marbella, ¿verdad? Sí, sí. Este se ofrece en el cementerio. Cuéntanos un poquito cómo funciona el servicio de cremaciones. Pues el servicio de cremación lo tenemos en el cementerio Virgen del Carmen. Y pues atendemos a los usuarios, tanto de Marbella como de San Pedro. Y vamos, y el entorno. Preparando el programa, me comentaban que hay una tendencia al alza, que es la de gente que quiere ser cremada, incluso después enterrada en un columbario, que también los hay en Marbella. Nosotros tenemos, no columbario propiamente dicho, columbario son para cenizas, para guardar una urna. Nosotros tenemos en San Bernabé y en el cementerio de San Pedro, osarios, que tanto sirven como para restos de un nicho ya, para guardar los restos óseos, o para urnas. Hay gente que lo adquieren porque en realidad le caben ya para toda la familia, cuatro, cinco urnas, porque nada, cien o van a... Por familia. Y no tiene que esperar ninguna normativa sanitaria de abrirlo cada cinco años, como es un nicho para enterrar juntos. Eso. Y ya te digo, lo hay en San Pedro y en Marbella. Teo, por volver al tema del seguro, ¿cuál es un buen momento? ¿Cuándo es un buen momento para contratar el seguro de decesos? Una pregunta. ¿Una vez es mejor que otra? ¿Y quiénes son los que suelen contratarlo? Bueno, como digo, normalmente suelen ser, viene como de herencia, ¿no? Normalmente, pues, cuando te digo, pues, mi abuela lo tenía, hay veces, bueno, hay veces no, antiguamente, y sigue pasando ahora, como decía, algo menos, pues, lo tenía mi abuela, mi abuela, mi madre, digamos, se subrogó y se siguió con ese seguro pagando. Y yo, ya después también, y yo, o sea, va, como digamos, en cadena, ¿no? ¿Hay algún momento mejor que otro para contratarlo? ¿O en el que vosotros notéis que es más habitual que se contrata? Como yo decía antes, yo creo, mi opinión personal... En el momento en que se toma conciencia y se empieza a preparar determinadas cosas. Efectivamente, yo creo que, a un chaval de 20 años, pues, no va a tener esa conciencia. De 30, que tú empiezas, a lo mejor, a tener familia. Yo entiendo que, hombre, mal momento no es nunca, porque, desgraciadamente, no se sabe qué nos va a pasar, ¿no? ¿Qué ocurre también con el seguro? Que no es una cosa tangible. ¿Qué ocurre, como tú bien dices? Entonces, yo pago hoy, pero no estoy pagando ningún servicio. Lo que estás viendo siempre es lo que estás pagando, ¿no? Yo estoy pagando, pero yo no es mi coche que se me ha roto la luna, y entonces, oye, pues, digo, mira, pago, pero se me ha roto la luna, y el seguro está ahí. Pero claro, tú vas pagando un año, dos, tres, cinco, siete. No, gracias a Dios no me muero, ¿no? Pero pago a razón de que... Fíjate, el gesto ya, que lo tenemos, es cultural. ¿Pago para qué? Yo sé que me voy a morir, pero no sé cuándo, ¿no? Pero en el momento no, y como no me muero, pues el seguro no está haciendo nada. Claro, dice yo, ¿para qué pago? No, no es una cosa tangible. Pero sí es cierto que yo, en norma general a tu pregunta, lo que es cierto es que cuando tú ya uno es una persona madura y toma conciencia de que hay ciertas cosas en las que uno debe pensar, sobre todo por los que vienen detrás, ¿no? Pero eso también pasa con el testamento. Yo me he encontrado muchas personas en el tema del testamento que no lo tienen hecho, incluso con más edad, que no lo tienen hecho. Y que luego da lugar a problemas en muchas ocasiones. La adjudicación de herencia, eso está a la orden del día. Y tú necesitas ese testamento porque ya bastante malo pasa uno, claro, bastante malo, estás pasando, y ahora ponte a arreglar papeles, que está muy bien lo de la póliza, porque te está quitando ya el tener que ir, desplazarte y demás, y si ya te pidas cierta edad... Que sigue habiendo desconocimiento por parte... Sí, sí, sigue habiéndolo, sí, efectivamente. Yo personalmente soy defensor de la póliza de deceso, porque, mira, en primer lugar, te evita a corto prazo todas las preguntas que hiciste al principio. Tú llamas a un teléfono, se encarga de todo, un poco te lo dan, y después, post-morte, pues, hoy en día, te digo, las propias partidas literales de defunción que sirven, que es el elemento básico para arreglar temas de bancos, de edad de baja en seguridad social, es que te lo proporcionan... Una cosa también que choca, al igual que desde el principio estamos diciendo que es un tema tabú, que no me gusta y que no quiero que conmigo no va, cuando el asegurado, en este caso, hace uso de, casi, yo no diría el 100%, porque, bueno, siempre puede ocurrir algo, ¿no? Siempre ocurre algo. El 99,9% se queda contento, no. Lo siguiente, todo el mundo tiene seguro de coche, de casa, de salud, de ahorro, y siempre dice... Con unos está más contento que con otros. Con otros, efectivamente, en función de la experiencia que haya tenido cada uno, pero siempre, yo, los años que llevo, ya son muchos... Es que cuando hay que hacer uso de este seguro es en un momento... Y dice, oye, te, igual que digo que es un mal rato, el mejor seguro que he visto es que funciona. Es una tónica también, de verdad, no tiene apología de que buenos somos, somos los menos malos, pero en este caso, más fresco, somos los menos malos, pero sí es cierto, de verdad, que es algo que siempre te da la gracia, en un momento en el que uno está bajo de moral, no sabe qué acudir, no es un trámite, como decíamos, de un banco, de una notaría, de una gestoría, en la que cualquier persona adulta, más o menos, está familiarizada. Este, no, no te ocurre, no tienes ni idea. Y es un momento en el que no nos sabe muchas veces eso. Nada más que llamas al teléfono, mire usted, que, desgraciadamente, mi padre, mi madre... Y al menos de eso, de un montón de cosas, no hay que ocupar. Ya no tienes que hacer nada más, o sea, una sola llamada, vuelvo a repetir, no solo en el caso de Maffre, sino de cualquier aseguradora, con una sola llamada de teléfono, te está solucionando todo el problema. Siempre que coordinemos, pues, los diferentes actores, ¿no? Que está el compañero de seguros, que es la que recibió la llamada, él ejecuta la funeraria, este contrata con un tanatorio, claro, y el usuario es menor de edad, no sabe la responsabilidad, porque a mí me llega a nuestra oficina, mire, y la hora de la ceremonia la dijo mi hermano, mire usted, y me la puede usted cambiar, pues mire usted, ¿no?, porque lo habrá contratado con el párroco correspondiente, la funeraria. Claro, en eso sí tenemos que tener una coordinación... Si fallece en un hospital también, relativamente es más fácil, porque ya directamente, como bien decía la banda, ya viene el médico, está allí ingresado, se certifica, en un domicilio es algo más complicado. Aún, aparte del conocimiento, en un domicilio es un poquito más. Pues a mí me queda claro de esta primera parte que hay muchas cosas que podemos poner de nuestra parte para mejorar nuestra relación con un momento como el del fallecimiento, ya sea nuestro fallecimiento, para que afecte lo menos posible a nuestros familiares y a nuestros seres queridos, como con el fallecimiento de familiares y seres queridos, bueno, pues para que todos en esos momentos podamos centrarnos en cuestiones importantes, pues como el duelo, si es que eso es necesario. Os agradezco a todos, Yolanda, José y Teo, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta primera parte de Tertulia. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y nosotros hacemos una breve pausa, no se marchen, porque en la segunda parte vamos a seguir hablando de nuestra relación con la muerte, de esos momentos tan complicados que a nadie le gustan, pero que evidentemente siempre llegan. Una pausa y volvemos en un instante. Hasta ahora. De vuelta aquí en las pantallas de Radio Televisión Marbella, en esta tertulia que en esta semana estamos dedicando a analizar nuestra relación con la muerte. Lo hemos hecho en la primera parte y en la segunda parte hemos cambiado de invitados para hablar, en este caso, de negocios que están o que pueden estar muy relacionados con la muerte y de los que, bueno, creemos que no siempre sabemos todo lo que deberíamos. Les voy a presentar a quienes nos acompañan en esta segunda parte. Está con nosotros Gemma Rodríguez de Floristería Almagro. Hola Gemma, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos, antes de nada. De nada. Y está con nosotros también Dan Elmoznino. Dime si lo he dicho bien. Correcto. Lo he dicho correctamente. Correctamente. Es el director, gracias a ti, es el director de la funeraria Fuenzol, ¿es correcto? Bueno, pues gracias a los dos por estar con nosotros para hablar en el día de hoy de negocios en los que a veces quizá no nos paramos todo lo detenidamente que deberíamos. Voy a preguntaros en primer lugar, lo he hecho en la primera parte, es una pregunta un tanto genérica, luego quiero que me habléis de vuestros negocios más en concreto, pero preguntaba ya a mis invitados en la primera parte, desde su punto de vista, ¿cómo creen que es nuestra relación con la muerte? Si estamos preparados para ella, vosotros, desde el punto de vista de vuestros clientes, ¿cómo creéis que nos relacionamos con la muerte? ¿Estás negando con la cabeza? Creo que regular, ¿no? Mal, más bien mal. Depende también la nacionalidad del cliente que tengas, pero normalmente mal. A ver, eso me lo decían también en la primera parte, eso de la nacionalidad, explícamelo bien. Por ejemplo, nosotros los entierros y eso lo hacemos de una manera, por ejemplo, los ingleses lo hacen de otra, ellos lo hacen más natural, más diferente a nosotros. ¿En qué se diferencia? ¿Más natural, más natural? Ellos tienen otro vínculo con la muerte, como ellos lo celebran en nosotros, por ejemplo, para nosotros es dolor, llanto, para ellos no. Para ellos es... Depende de la religión, depende como todo. O sea que tampoco hay algo estándar, sino que cada uno se relaciona con la muerte de una manera distinta. Es igual que las religiones, cada uno se hace de diferente manera, te piden diferentes cosas. Dan, en vuestro caso, ¿tú qué dirías por vuestros clientes, por cómo se acercan a vuestro negocio? ¿Cómo dirías que nos llevamos con la muerte? Esto sería para hacer un programa entero hablando de este tema. Estamos en ello. Sí, 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 pues podríamos hablar muchísimo sobre esto, porque primeramente depende del perfil de la persona, depende de la edad, la muerte. Porque cuando es una edad que es una persona mayor, hemos digerido la idea de despedirnos, nos hemos preparado. Hay muertes también jóvenes que no se preparan, que son muy traumáticas. Y luego también depende de la cultura, y como ha dicho amiga Gemma, pues depende también de la nacionalidad, depende de la cultura, de la religión. Puede tener una forma de pensar de la muerte u otra. Es cierto que aquí, en nuestra zona, vamos a decirlo mediterránea, hay mucho apego hacia nuestros genitores, ¿no? Y hay un apego que nos cuesta despedirnos. Somos más sentimentales, digamos. Más sentimentales, sí. Y por lo que me decís, hay un poco de todo, claro. No depende solamente de cómo es la persona, sino de las circunstancias del fallecimiento, del momento, de muchísimas cosas, ¿no? Muchísimas cosas, sí, correcto. Bueno, a ver, voy a entrar con vuestros negocios. Ya digo que el programa es abierto y que podéis intervenir en el momento en el que queráis, pero en tu caso, Gemma, vamos a ver. Cuando hablamos de un fallecimiento, ¿de qué flores estamos hablando? Es decir, ¿sabemos hacer un pedido para un fallecimiento? ¿Qué es lo habitual? Sí, normalmente la gente viene con sus ideas muy claras. Hay gente que quiere corona, hay gente que quiere un cruce, otra gente quiere un centro, depende. Cada persona sabe lo que quiere, cómo lo quiere y cuándo lo quiere. Eso es muy, muy, muy... ¿Y es muy específica al respecto? Sí. ¿O dice, bueno, vosotros entendéis mejor? No, 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 no. Yo quiero esto y quiero esto, de esta manera y de esta forma. ¿Qué flores son las que más se piden? Bueno, normalmente son claveles, margaritas, herberas, rosas, lilium, lisiantus... ¿Eso va variando o eso ha sido siempre así? No, eso va variando. Eso depende de la persona que le gusta. Hay personas que quieren nada más que rosas, hay gente que quieren orquídeas. Eso cambia, según el cliente. Y en vuestro caso, en el caso de vuestro negocio, ¿las flores, digamos que las tenéis siempre preparadas en stock? ¿Son flores de temporada o cómo funciona eso? No, yo no las tengo preparadas. Yo, cuando viene el cliente o me llaman, pues se hace en el momento. Yo no tengo las flores preparadas. Y, pues, depende de lo que te pide el cliente. ¿Qué es lo que más pide el cliente? ¿Lo más habitual? Pues lo más habitual son coronas de claveles con herbera, lilium, melea. ¿Y vosotros las flores, las traéis de aquí, de la zona, o hay flores que tienen que venir de lejos, que se complica más el transporte? No, yo normalmente mis proveedores vienen de Chipiona. Chipiona, Murcia, algunos de Galicia. Pero eso ya depende. ¿Cuánto podéis tardar vosotros en organizar una corona, un centro, cada cosa? Un servicio, pues, unas dos horas. Unas dos horas aproximadamente. ¿Qué porcentaje del negocio dirías tú que representa el tema de fallecimientos y demás? Bueno, yo tengo un buen porcentaje del negocio. Difícil de calcular, pero claro, en tu caso es que además... Es que en mi caso yo trabajo para funerarias, entonces yo en mi caso, pues sí, tengo. Es decir, que hay floristerías que trabajan específicamente para funerarias y que se dedican más específicamente para eso. ¿Quién se dirige a ti? ¿Se dirigen familiares? ¿Se dirige la funeraria? En el momento que es, por ejemplo, con la funeraria, pues se dirige a la funeraria. En el momento que es con la familia directa, viene un familiar directamente. Es decir, que puede haber un poquito de todo, que depende de cada caso. De todo, de todo, de todo. Dan, en vuestro caso, ¿quién recurre a vosotros? ¿Recurren familiares que preparan un entierro? ¿Recurre el seguro? ¿Quién es el que se pone en contacto con vosotros? Bueno, cuando existe fallecimiento lo hacemos de dos formas, ¿no? O bien nos contrata la aseguradora o bien nos contrata de manera privada el familiar. De cualquier manera, cuando es de compañía de seguro, recibimos un 50% directamente de plataformas de compañía de seguro y la otra mitad, pues, los familiares que nos llaman a nosotros, digamos, primeramente, porque saben que trabajamos para esas compañías y demás. Y cuando es de manera particular directamente, pues, nos llaman. ¿Cuánto puede costar un ataúd? Que entiendo que debe haber de todo tipo de precios, pero ¿lo que más os piden a vosotros? Bueno, nosotros nos adaptamos al cliente. El cliente es el que manda y el que decide qué tipo de féletro quiere. Tenemos féletros muy económicos, en el que pueden partir de 400 euros y tenemos también féletros tallados de manera especial, moldeados con canto, en fin, muy llamativos, que, por ejemplo, que se llaman la americana, que es aquella que tiene los brazaletes por los lados y demás. Y esas, pues, son ya algo más ostentosos, algo más demás. En Fuensol tratamos siempre de dar las opciones que el cliente... Decía Gemma que en el tema de las flores el cliente lo suele tener muy claro, llega y sabe qué es lo que quiere. En el tema del féretro, ¿también hay gente que lo tiene muy claro o es más habitual que, bueno, miren un poco y digan...? El 90% o el 95% de la gente lo tienen claro. Hay una parte que sí, pues, están un poco en duda en ese momento. Lo ideal es dejarle que tomen su tiempo y que piensen realmente qué es lo que quieren, qué es lo que está al alcance de su bolsillo, por decirlo de una manera, y lo que ellos deciden hacer en ese momento. Nosotros tratamos siempre de adaptarnos a cualquier situación. ¿Cuál es el servicio que presta la funeraria? Porque entiendo que no es solamente el comprar el féretro, ¿o es solamente eso? Cuéntanos cómo es. Bueno, la funeraria es un trabajo que es muy difícil porque estamos acompañando en momentos, algunos, muy difíciles de la familia. O sea, muy traumáticos, muy complicados. Muertes no esperadas, como hemos comentado antes. Y, en ese caso, pues, tenemos que estar acompañando al familiar. Es bastante complicado tener empatía, cercanía, paciencia. Y, bueno, ese es un poco el... Voy a poner un ejemplo práctico. Ya que vivimos en Marbella y ya que aquí hay, por ejemplo, muchísima población extranjera, si un extranjero, por ejemplo, falleciera aquí, y lo pregunto desde el desconocimiento, pero una funeraria de aquí es la que se hace cargo, es una funeraria del lugar en el que es originario y en el que pueda tener contratado un seguro. No sé si hay algún tipo de problemática específica en algunos casos, como puedan ser esos. En el caso que un extranjero fallece en nuestra zona, volvemos a lo mismo. Tienen dos opciones. O tienen un seguro de viaje o privado, o lo hacen de manera particular. Es decir, se les repatría su lugar y allí se encargan de todo, o bien se realiza aquí, ¿no? De cualquier manera, ellos pueden decidir si se repatría o no. Si es a través del seguro, pues evidentemente tiene más posibilidades, porque como lo paga el seguro, tiene la posibilidad de elegir. Si es de manera particular, pues en ese momento ellos deciden qué es lo que le viene mejor en ese momento, tanto a nivel emocional como a nivel económico. Bueno, hablábamos antes, hablaba Dan, de esos momentos que se viven. Entiendo que son momentos complicados. Vuestros negocios en muchos casos se asocian precisamente a esos momentos complicados. Entiendo que obviamente existen, pero no sé si, y os voy a preguntar a los dos, tanto Dan como a Gema, Gema, ¿encontráis también satisfacciones provenientes de esos momentos? El sentir que ayudáis a la familia, ¿eso os lo transmiten también? Sí, eso también. Ellos te dan las gracias y hay quien te la da más efusivamente, hay quien siempre te dan las gracias. Y supongo que se desarrolla a lo largo de los años esa efectividad y ese saber tratar al cliente y entender el momento en el que está pasando, esa empatía, ¿no? Sí, porque además son momentos muy duros. Que entiendo que se ve de todo, Dan. En vuestro caso, entiendo que encontráis lo mismo, ¿no? Y que, pese a que cueste creerlo, hay un cierto confort también en un determinado momento, ¿no? Es así. En algunas ocasiones, en algunos servicios, la gratificación del familiar es muy bonito, muy satisfactorio. ¿Por qué? Porque saber que está siendo útil a una familia en un momento tan difícil es muy reconfortante. La verdad es que sí. Recuerdo un caso, que tenemos muchos, ¿no? Pero, por ejemplo, en este caso, era un hombre que falleció con 85 años. Era un hombre muy coqueto, era profesor, siempre llevaba su pañuelito, siempre muy peinado y tal. Y claro, en el último año, pues estuvo en la cama, enfermo, y cuando falleció, las hijas no querían despedirse de él porque querían quedarse con una imagen mejor de él. Entonces, mis compañeros profesionales de Fuensol, que son tan atoplastores y son preparados para ello, lo que hicieron es preparar estéticamente para que se pudieran despedir. Peinaron, lo prepararon, lo vistieron, le pusieron su corbatita, su pañuelito, y les invitamos a despedirse. Fue muy gratificante el momento en que ellos entraron. Nos dieron las gracias miles de veces, le dieron besos a su papi, se pudieron despedir realmente como ellos querían. Exacto, es contribuir a ayudar. Y fue muy... Poder serles útiles en ese momento y poder la opción de que se puedan despedir de la manera más bonita que se puedan despedir, fue muy bonito. No nos engañemos, un fallecimiento es siempre un momento triste y es un momento complicado, aunque entiendo que con la experiencia de años habrá todo tipo de momentos. Se trata de desdramatizar un poquito y anécdotas y cosas, bueno, pues un poquito más alegres, por así decirlo, entiendo que también tendréis, porque de todo hay en la vida, todos somos humanos. También, también. También, también. Hay de todo un poquito, ¿no? O sea que... Hay de todo, hay de todo. Nos podemos quedar con el mensaje de que incluso en los momentos más complicados podemos tener momentos de alegría o momentos divertidos en ocasiones, ¿no? Sí, sí. Como lado positivo. La hay, la hay. ¿Alguna anécdota, alguna cosita? Dan me estaba comentando antes de empezar el programa que él podría escribir un libro solo con las anécdotas que le pasan. O sea que entiendo que... Tú ni yo. Sí, verdad. Hay uno que es real, que no es nuestro, que lo contó Juan y medio, que se puede ver por ahí, que es... Me parece muy divertido porque era una señora que era muy beata y la señora, pues cuando... Dios dejó dicho que cuando falleciera que por favor la vestieran con la cajita que tenía encima de la mario. ¿Has oído? ¿Has oído? Bueno, pues resulta que se confundieron de caja y cuando la fueron a ver decían, pero bueno, esto de la feria, con lo beata que ella era, que guardaba el luto a su marido que había fallecido antes y demás. Y a la pobre mujer pues la vistieron de gitana, de feria y demás. Y claro, cuando todo el mundo se iba a despedir, todo, pero ¿esto qué es? Pero ¿esto qué es? Y cuando ya terminaron de arreglar todas sus cosas se dieron cuenta que al ladito estaba la caja que es la que realmente yo quería que se... Que es la que se habían confundido. Bueno, es que estas cosas pasan evidentemente y la vida pues hay que tomarla con la mayor alegría posible incluso en los momentos más complicados que es el llamamento que nosotros hacemos desde aquí. Bueno, que sepamos que en negocios pues como una funeraria o como una floristería pues hay gente, hay personas detrás y bueno, que no se identifiquen tampoco con todo lo triste, que no tiene por qué ser así, que puede ser perfectamente al contrario. Bueno, pues Gemma y Dan, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tertulia hoy en Radio Televisión Marbella. Muchísimas gracias a los dos. Gracias a ustedes, Roberto, por invitarnos. Gracias. Y a todos ustedes, bueno, pues hasta aquí nuestro análisis de nuestra relación con la muerte en una jornada, en unos días como estos, muy próximos a la conmemoración del 1 de noviembre al Día de Todos los Santos. Bueno, pues nosotros hemos querido desdramatizar un poquito también al final y sobre todo aprender de nuestra relación con la muerte y de muchas cosas que están alrededor de la muerte y de las que ni siquiera somos conscientes en la mayoría de las ocasiones. La semana que viene volvemos con más temas aquí a estas pantallas. Hasta entonces, como siempre les decimos, continúen en la mejor compañía en la nuestra, en la de Radio Televisión Marbella. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!